La Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán, PROAM, y el municipio de Lázaro Cárdenas firman convenio para tener mayor presencia. ¿Dónde se está tirando basura de manera indiscriminada? Otro de los temas importantes es ver dónde están las descargas, qué tipo de descargas se están haciendo, hacia dónde se están llevando a cabo y cuál es el problema que se está provocando. Nosotros, donde lo descubramos, donde estemos actuando, instauraremos el procedimiento administrativo y una vez concluido, se establecerá la sanción correspondiente. A partir del próximo lunes, ya podemos empezar a avanzar. ¿Por qué? Porque una vez ya autorizado el convenio, queda formalizado y evidentemente podemos empezar a trabajar. A partir del próximo lunes, vamos a llevar a cabo ya acciones directas. Se contempla el verificar las emisiones de automotores. Lázaro Cárdenas no tiene ahorita una estación de monitoreo ni tiene una estación de verificación. Si nosotros instauramos el programa de monitoreo, ya será una situación que estableceremos con el presidente municipal para saber si se instala una estación de servicio de verificación para que se cumpla. O en su defecto, de momento, tendrán que asistir a Morelia. Por eso, este convenio se tendrá que llevar a cabo con sus diferentes etapas. Y una de las principales, si vamos a instaurar el programa, que es lo que nos ha pedido el presidente municipal, instaurar el programa de monitoreo, bueno, pues evidentemente necesitamos que haya una estación de servicio. Verificar el cumplimiento. La instauración del programa de verificación obligatoria no es un tema que nos toque a nosotros. ¿Pero de nosotros? Nosotros no. ¿No le interesarían? El de nosotros es preventivo. Reconocen que hay otras contaminaciones más fuertes en la región. Hay zonas en las que ya se debe establecer por necesidad. Lázaro Cárdenas tiene, creo, que tiene otros problemas más fuertes que la propia contaminación por emisión de contaminantes de motores. Me parece que tiene otros problemas más importantes que se deben atender. El de monitoreo a vehículos o sensiblemente contaminantes es uno de los principales programas de la Procuraduría. Y sí lo vamos a implementar aquí, pero tenemos que ir paso a paso. Que nos toquen las empresas, que nos toquen verificar su licencia ambiental única, su manifestación, estaremos al pendiente. A eso venimos. Bueno, vamos a revisar cuáles son. Básicamente, recuerda que hay unas que le pertenecen a la federación, otras que son estatales. Vamos a tener el listado que nos otorgue la secretaría y en base a eso vamos a empezar a trabajar. Lo más destacable de la firma de este convenio es la participación que ya vamos a poder tener dentro del ayuntamiento o dentro del municipio, que es fundamental. El llamado es para que cuidemos nuestro medio ambiente, recordar que es el planeta en el que vivimos. Informó para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho. Nuestra Visión Noticias